Si corro 3 horas al día Durante 5 días adelgazo 2 kilogramos de grasa Pregunta ¿Cuántos kilogramos? De grasa adelgazo Si corro 2 horas al día Durante 4 días Días lleva tilde Días Venga, ¿qué se te ocurre? ¿Se te ocurre algo? Primero ponerlo en línea, por supuesto Hay que ponerlo en una línea y dejar a la derecha Los La incógnita Por tanto Me quedaría Me quedaría 3 horas al día Que corro Durante 5 días Adelgazo 2 kilogramos X kilogramos Si corro 2 horas al día Durante 4 días Una vez planteado ¿Qué tengo que hacer? Ver la relación que hay Entre las variables Y la X A más horas al día ¿Qué adelgazo? ¿Más o menos? Supuestamente Supuestamente Más Y si corro más días ¿Qué adelgazo? Más o menos Supuestamente más Pues ya está Ahora solo hay que tener en cuenta Que las que son directas Se ponen tal cual 3 partido 2 Y 5 partido 4 Tiene que ser igual a 2 partido X Esto es muy fácil Porque las dos Son directas ¿Cómo despejo la X? X Pasaría multiplicando Al primer miembro Y eso es igual a 2 por 2 Por 4 Partido 3 Por 5 Eso es 16 partido 15 ¿Cuánto es? 1,06 1,06 ¿Tiene sentido el resultado? ¿Tiene sentido? A ver 15 Sí Sí, tiene bastante sentido Porque corro Una hora menos cada día Y corro un día menos Eso ya son Si aquí corro 15 horas Aquí estoy corriendo 2 horas Que es la mitad Entonces normal que Adelgase más o menos la mitad Por supuesto No hacer esto Porque te puedes morir Si no está acostumbrado No Legion Gracias.